Y bien, para miles de familias, esta celebración tiene un sabor a incertidumbre. Es que en las próximas horas comenzarían las redadas anunciadas por el presidente Trump. Estos y republicanos y demócratas no encuentran una solución que le ponga fin a la crisis migratoria. Para saber cómo se hacen estas redadas, conectamos vía Skype con el exagente de ICE, Rubén Martínez. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Rubén, quisiéramos saber en concreto, ¿cuál es lo que no debe hacer una persona tan pronto? ¿Agentes de ICE tocan a su puerta? Si desafortunadamente llegan a su hogar, es importante que no salgan de su hogar y que no le den el pase a los oficiales de inmigración. Nuestra comunidad, estos inmigrantes tienen el derecho de no tener que comunicarse con ellos o abrirles la puerta o darles el pase. Rubén, vamos a hablar un poquito de práctica porque seguro, como hemos anunciado en el intro, hay muchas familias que en este momento tienen mucha incertidumbre. Se habla mucho de ese documento que los agentes de ICE introducen por debajo de la puerta. Dicen que si no está firmado por un juez, entonces no tienen por qué abrir la puerta. ¿Cómo un inmigrante puede reconocer si ese documento está firmado o no por un juez? Pues ahí está el problema. Mucha gente no va a saber si está firmado por un juez o no. Y si el servicio de inmigración o ICE tuviera el derecho de entrar, no estuvieran tocando. Así de que, regreso a mi consejo, de que no abran la puerta y que no se comuniquen con ICE. Ahora, si nuestra gente sabe que tiene algún problema migratorio, es importante que se comuniquen con su abogado, con su representante. Pero no tienen por qué hablar con ICE. Rubén, ¿qué hacen los agentes en los días previos a estas redadas masivas? Normalmente salen unos días o semanas antes a los hogares que van a llegar para planear bien el operativo unos días antes de que vayan a llegar. Así ya cuando lleguen ese día, pues ya van mejor preparados. Rubén, volvamos un poquito a la práctica. También siempre se están hablando de los derechos que tienen los inmigrantes. Y se está hablando también de que cuando un agente de ICE toca la puerta, si no escucha absolutamente ningún sonido del interior, si no, los inmigrantes no tienen ningún contacto con esos agentes de ICE, los agentes deben marcharse. Corrígeme si no es cierto. Es cierto. Y también el inmigrante está en lo correcto en no hablar y no comunicarse con ICE. Y me repito, ya si se ponen a hablar con ICE o salen de su hogar, van a perder. No tienen nada que ganar. Es mejor que se comuniquen con sus abogados. Hoy conocemos a través de varias organizaciones pro-inmigrantes que al parecer en 2017, cuando se realizaron estas redadas masivas, entre los agentes que las iban a llevar a cabo, hablaban de un happy hunting, de un feliz día de casa. ¿Qué reacción le amerita a usted este tipo de frases que utilizan, al parecer, agentes hoy en día? Durante mi temporada con ICE, yo me jubilé en el 2008. Yo nunca escuché este tipo de lenguaje, así de que no puedo comentar cosas que no escuché. Ahora, Rubén, usted ha estado durante muchísimos años en esta agencia. ¿Usted cree que ICE tiene la capacidad de poder hacer estas detenciones masivas, como está anunciando el presidente Donald Trump en este tiempo? Absolutamente no. No tienen la capacidad de detener a la gente. Yo trabajé en la oficina de Los Ángeles y espacio para los detenidos siempre fue un problema. Yo recuerdo que varias veces tuvieron que alquilar un piso completo de un hotel para detener a gente. Siempre, historialmente, ha sido un problema para el servicio de inmigración, eso de espacio para los detenidos. Y también tomen en cuenta que es una cosa arrestar a un inmigrante, pero también lo tienen que procesar. Y dependiendo de qué país es, eso se va a demorar semanas. Gracias. 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 Gracias.